Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de aprendizaje del movimiento La Segunda Oportunidad desde San Pedro Montes de Oca en San José de Costa Rica. El título del webinar desapareció el BTCV Bitcoin Vault, sea usted el juez. El pool BTCV vuelve hoy al 3%, muy por debajo de lo prometido hace seis días, como mínimo iba a estar el 10%. Se lo contamos en el episodio de hoy de unos 20 minutitos. El día de ayer fue el episodio 272 que te recomiendo que escuches atentamente para que puedas entender mejor este episodio. Son 273 oportunidades de educarte en Bitcoin, Blockchain, Exchanges, finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y altcoins. También en establecoins y monedas digitales emitidas por bancos centrales. Alternativamente, puedes inscribirte 60 horas en los cursos presenciales en San José de Costa Rica. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título Credibilidad BTCV Deteriorada. Webinar que me corrijan si me equivoco. Hechos indiscutibles sobre el proyecto nacido el 7 de octubre de 2019. Bitcoin Vault BTCV es una criptomoneda con su propia cadena de bloques. El precio actual de un Bitcoin Vault es 11, es 17.31. Bitcoin Vault se lista en nueve intercambios con un total de 13 mercados activos. El volumen en 24 horas es de 538.438 dólares, mientras la capitalización de mercado de Bitcoin Vault es 235.622.861 dólares estadounidenses, que la coloca en la posición 139 entre todas las criptomonedas, según reporta CoinPaprika a la hora de preparar este webinar. Puedes descargar este documento educativo en academia.edu, Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica. Para los que no me conozcan, les habla Rafa Villagut, con 50.000 horas acumuladas de educación superior en universidades en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, España y Costa Rica. Y con 4.000 horas en experiencia práctica y teórica en finanzas descentralizadas, token no fungibles, Bitcoin y altcoins. Tenemos alianzas con Ciudad Minera, Kinley Amazon, Instituto Educativo, Ibitec, San José y criptotiendas en la plataforma MonBitcoin de Venezuela. Para descargar este documento, simplemente baja el enlace o le preguntas al señor Google, Academia.edu, Pool, BTCV en Electric Bowl y MindBest vuelve 3%. Domina Binance Pool. Ya estás suscrito al canal educativo Ralvi. Aprovecha y suscríbete y así estarás bien informado o informada de las noticias más interesantes sobre las empresas aliadas, sobre Bitcoin y sobre temas de tecnología que me encantan desde que era niño. El contexto mundial es candente. El Banco Central Europeo dejó tranquilos los intereses sin cambiar. Inundaciones en China, terremoto en Panamá, incendios en Norteamérica. El precio de la luz en máximos históricos en España. Alemania logró el acuerdo con Rusia, Estados Unidos y Ucrania sobre el proyecto del gas ducto. Elon Musk reaparece declarando esta vez que SpaceX tiene Bitcoin. Mercados cripto permanecen en miedo extremo desde el mes de mayo de 2021. Hasta tanto no se resuelva, sería posible que Bitcoin volviera a bajar de precio o que volviera a subir según las noticias que aparezcan en los mercados. El precio del BTC ha estado resiliente sobre 32 mil dólares al cierre del día de ayer, 21 de julio, según CoinMarketCap. Vamos a ver en este momento que estoy grabando este programa en cuánto está el precio del Bitcoin. Según CoinMarketCap está en 32 mil 354.68, lo cual indica que está moviéndose lateralmente en una estrecha banda entre los 29 mil y los 33 mil o 34 mil. En las últimas ocho semanas, lo que afecta a la psicología del mercado de la bolsa de valores es la nueva variante delta del coronavirus 2021 que se sumó al alfa y a la beta del 2020. Y aquí tenemos el índice de Crypto Fear and Grid Index que pasó ayer y subió a 21, pero continúa siendo un miedo extremo. Mientras no mejore, por lo menos a la mitad del relojito se corre el riesgo de que pierda terreno el par Bitcoin con el dólar estadounidense. Entrando en materia, hace seis días tan solo con bombos y platillos se anunció una alianza de MindBest y de Electric Bowl con el pool de Binance y prometieron de forma pública y notoria que los usuarios de la comunidad, los volters mantendrían siempre mínimamente el 10 por ciento de la minería, esto no se cumplió porque ayer cayó a cero patatero y el día de hoy está en 3 por ciento. Además, se puso en riesgo un ataque del 51 por ciento, que fue el motivo por el cual el BTCV se centralizó en el mes de abril del 2020 y se creó la World Digital Mining Organization, institución que ha perdido mucho terreno y que ya no hace reportes desde el mes de abril del desde el 2021. Y que no conocemos quién es su chairman actualmente. El primer chairman de la World Digital Mining Organization fue Eyal Abramovich, pero fue sustituido por otro señor estadounidense. A las 7 y 18 horas de América Central y a la hora actual que son en este momento las 9 y 48 el la participación de el pool BTCV está en apenas un 3 por ciento. De acuerdo al explorador de Bitcoin Ball Explorer, las personas en el pool de Binance Pool, que debe diferenciarse al exchange Binance, tiene un 74 por ciento, por lo cual él si quiere puede cambiar la cadena de bloques a través de un ataque del 51 por ciento. BTC.com tiene un 33 por ciento y para sumar el 100 por ciento, el pool de BTCV, que supuestamente nunca iba a bajar del 10 por ciento, ayer estaba en cero patatero y hoy está en 3 por ciento. Estos son los últimos bloques minados en la cadena del Bitcoin Ball. Un proyecto muy interesante porque se consideró la reversión de la transacción en 144 bloques o 24 horas con tres llaves, a diferencia del Bitcoin que tiene una sola llave. Como vemos en la pantalla, Binance Pool predomina y en segundo lugar BTC.com. Cero rastro de el pool BTCV Pool. El pronóstico en el día de hoy de Wallet Investor continúa inalterable de que el precio del Bitcoin Ball en 12 meses podría bajar a menos de un dólar específicamente a 0.46 dólares estadounidenses, lo cual es muy mala noticia. El comunicado de Ciudad Minera del 22 de julio del 2021 omiten informar sobre la caída cero del hash del Bitcoin Ball pool del 21 de julio. Lo que hacen es informar de un documento actualizado. Estoy esperando la respuesta del doctor José Manuel Torres, autor del bestseller Criptomonedas que son cómo utilizarlas y por qué van a cambiar el mundo. ¿Y por qué le escribí al doctor José Manuel Torres? Porque él es nuestro patrocinador ascendente. Yo lo conocí en el lanzamiento de Ciudad Minera en San José de Costa Rica en el Hotel Barceló Palacio y sinceramente lo felicité porque me pareció que su charla magistral fue la mejor de ese día 8 de febrero de 2020. Lo que le pregunté el día de ayer y puede ser que tenga mal el teléfono celular y si alguien se lo puede retransmitir, se lo agradezco. Buenos días, José. Es Rafa Vilagut tratando de dilucidar qué pasó con el hash rate del BTCV pool hoy que bajó a cero y el de el cash quedó en 0.5 exo hash por segundo. Muchas gracias por tus observaciones y saludos cordiales desde Costa Rica. Ojalá que a través de algunos de los suscriptores le reenvíen este mensaje al doctor José Manuel Torres y podamos tener su punto de vista ya que él prometió en enero que este año iba a hacer muchos webinars informativos y educativos y que además todo lo de Max Houtin lo iba a poner en podcast. Entonces sería bueno tener la versión de un gobernador que significa que es una persona con grandísimos logros, con gran experiencia, que ha tenido centros educativos de blockchain y de Bitcoin y que tiene un best seller mundial disponible también en Costa Rica en librería internacional por unos 12 mil colones y le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Criptomonedas que son, cómo utilizarlas y por qué van a cambiar el mundo. Todo lo que necesita saber para invertir en las criptomonedas con éxito. Se me está ocurriendo que sería sumamente interesante que yo pudiera entrevistar al doctor José Manuel Torres desde mi canal Humilde en San José de Costa Rica. Esto sería algo adicional que se me había, que se me acaba de ocurrir en este instante, hacer una entrevista al doctor José Manuel Torres para conocer qué cambios tiene con respecto a lo que escribió en su libro y qué cambios tiene con respecto al Bitcoin Ball, el cual él promocionó con tanto ahínco en el 2020, pero en este año no hemos tenido actualización. Hechos indiscutibles sobre el Bitcoin Ball, Bitcoin Bóveda o BTCV, que no debe de confundirse con el Bitcoin, porque número uno, solamente hay uno. No importa que en el nombre diga la palabra Bitcoin, pero Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold no es lo mismo que Bitcoin. El Bitcoin Ball no se recuperó la potencia de minado que tenía en agosto y principio de septiembre del 2020 de 13.5 millones de terahash por segundo o exahash por segundo. Por el contrario, cayó ayer a cero y hoy apenas está levantando a 3%. Fracasó el plan de pagos del Bitcoin Ball. Las recompensas por este medio no cubren los costos diarios de alquiler del plan de minería del Bitcoin Ball adquirido bajo la fórmula tradicional prueba de trabajo. Se siguen incumpliendo promesas del 2020 como la minería del Bitcoin Ball desde el espacio lanzada con bombos y platillos en el mes de abril del 2020, la minería fusionada lanzada en el momento en que comenzó a funcionar la tercera llave del Bitcoin Ball y la funcionalidad de redirigir la potencia de minería. En cambio, la última moda que tiene ocupado a muchos líderes y a otras personas de la comunidad es la moda de finanzas descentralizadas. Pareciera que con esto tratan de borrar todas estas promesas que han sido incumplidas hasta el momento desde mi perspectiva, desde mi criterio y desde la información que yo manejo. Corríjanme si me equivoco. Se incumplen promesas que se hicieron hace solo seis días de que se mantendría un mínimo de 10% en el hash rate del Bitcoin Ball Pool. El 21 de julio cayó a cero y hoy solo ha levantado a un 3% a la hora de la publicación, lo que convierte al proyecto en un proyecto sumamente inseguro que puede ser objeto de un ataque del 51%. La World Digital Mining Organization no publica nada nuevo desde Blockchain Mail 50 del 9 de abril del 2021. Este era uno de los pilares del Bitcoin Ball y esto lo repetía el doctor José Manuel Torres y todos los líderes de Max Outing. Pero sería bueno que nos informaran si esta organización desapareció o la van a reactivar en algún momento y quién es el chairman. Lo venimos alertando desde el mes de septiembre de 2020 que sean muy cuidadosos con el proyecto de Bitcoin Ball. Y también hemos estado alertando desde diciembre que el proyecto El Cash, que es el hermano menor del Bitcoin Ball, es un proyecto que está en conceptualización, puede modificarse o podría desaparecer. Guerra avisada no mata soldados y si lo mata es por descuidado. Pocos sabemos de la empresa Electric Ball. No conocemos el logotipo, no conocemos la página web oficial, no conocemos sus páginas en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. No sabemos quiénes son los empleados ni el CEO. Y desconocemos cuál es la misión, la visión y los valores de la empresa que es responsable del proyecto de Bitcoin Ball y de Electric Cash. Lo único que sabemos, de acuerdo a esta página, es que la dirección es UI Prosta 70 en Varsovia. El código postal C00 o WO838. Y por supuesto, se ofrece vender este reporte, si alguien lo ha comprado al precio de $9.95 y tiene más información, le regalo un libro del Bitcoin, La Guerra ha comenzado, si quiere poner la información como comentario. Lo que he buscado como estudiante doctoral es la página del día de hoy de Kasper Wineski y, según esta página de LinkedIn, él es el Chief Technology Officer de Electric Ball. En sus datos de contacto, no hay correo electrónico ni ningún otro dato de contacto como el teléfono celular. No se indica la página web de Electric Ball, como suelen suceder las personas que trabajan para una empresa. La empresa tiene un perfil en LinkedIn. Sin embargo, a pesar de que él dice que es el Chief Technology Officer en Electric Ball, SPZOO no hay ninguna página web oficial de Electric Ball. Lo mismo pasa con el señor Radek Popiel, que indica en su página de LinkedIn al día de hoy que es el Chief Communication Officer en Electric Ball, no se indica la página web de esta empresa. Y lo mismo sucede con el señor Pedro Kozlovski, que indica más abajo que trabaja en Electric Ball. Aquí también lo estoy viendo, pero no se puede pinchar este enlace a ninguna página oficial de LinkedIn. Entonces, no sabemos el logotipo, no sabemos el enlace, no sabemos la misión, la visión. Y esto sería una falta de transparencia de un proyecto que ha facturado más de dos mil millones de dólares, que si bien es cierto, no es una inversión y no está sujeta a ninguna autoridad financiera en ningún país del mundo por tratarse de alquiler de robots, así como se alquila una habitación de hotel o un carro, sí sería bueno en aras de la transparencia y de la tranquilidad de un millón de usuarios, de los cuales por lo menos el 75% fueron volters. Es importante investigar por qué el señor que yo conocí y que era el gerente financiero Nuno Díaz Loreto ya no trabaja en Mindvest y ya no trabaja en Electric Ball. De acuerdo a la traducción al español de su página, él fue el CFO y Relaciones Comerciales de Mindvest a tiempo completo desde septiembre del 2019 a septiembre del 2020, un año y un mes en Varsovia, Polonia. Según él describe, proporcioné liderazgo intelectual y dirigí todas las actividades financieras incluidas la creación de controles presupuestarios, sistema de mantenimiento de registro, plantillas automatizadas, KPI y SOP. Planeé e implementé estrategias políticas y procedimientos financieros, contabilidad, recursos humanos, tecnología de información legal y ventas para aumentar la productividad, maximizar el retorno de las inversiones, mejorar el control de costos y brindar soporte de datos analíticos de calidad para decisiones futuras. Es muy impactante que coincida que este señor renunció en septiembre del 2020 cuando Eyal Abramovich de forma unilateral pidió prestado sin permiso y le quitó a los bolteres el casi 100% de la potencia de minería de 13.6 exohash, dejándolo con un exohash o menos. Las preguntas claves y buscamos respuestas de la empresa Electric Bowl de sus ejecutivos, de su presidente que presumimos es Eyal Abramovich. Las preguntas son las siguientes. Esta empresa Electric Bowl se constituyó en Polonia el 23 de septiembre del 2020. Es lo único que a ciencia ciencia, a ciencia cierta sabemos. ¿Por qué se desmejoró el plan de compensación del Bitcoin Bowl en 2020? Cuando yo comencé, me habían ofrecido bonos y recompensas por las personas que renovaran el contrato a su finalización y eso fue eliminado en el 2020. ¿Y qué significan los últimos cambios en el 2021 en el cual los ciclos serán pagados según la facturación? ¿Por qué no hay un perfil de empresa en Likeding y quién es el presidente en Electric Bowl? ¿Cuántos empleados tiene Electric Bowl y MindBest en conjunto? ¿Y cuántas granjas mineras maneja MindBest? Quien sustituyó al Chief Financial Officer y Business Relation Nuno Díaz Loreto quien renunció en septiembre del 2020 después de poner todos los indicadores financieros y los controles para asegurarse que la compañía fuera por un buen rumbo. Yo conocí a Nuno Díaz Loreto en San José de Costa Rica y él presentó en el mes de febrero los resultados del primer trimestre del 2020 y fueron impresionantes. ¿Cuántos proyectos tienen en Electric Bowl y cómo se financia cada uno de ellos? Nos interesa saber a lo que hemos aportado parte de los 2 mil millones de dólares en ventas de TeraHash del 2020. ¿Cuánto se facturó en venta de TeraHash en Ciudad Minera en el 2019, en el 2020 y el acumulado del 2021 por trimestre? ¿Todavía piensan minar el Bitcoin Cash y el Bitcoin Satoshi Vision? ¿Cuándo se pondrá la funcionalidad de redirigir el hash de la moneda que uno compró el plan a la moneda de su preferencia? Se buscan respuestas, encuestas y para los que contesten les regalaré una copia de mi último libro disponible en Kindle Amazon. Las respuestas posibles son sí, no y ni idea. Tres respuestas posibles. Se agradece que los comentarios sean bien argumentados si es que lo desean poner y evitar poner comentarios que reflejen que la persona no tiene un nivel adecuado. La pregunta es la siguiente. ¿Le parece que Mining City, su CEO Gregory Rowowski, debería buscar un proveedor de minería con mejor reputación que MineBest y que Electric Bowl para que sus usuarios recuperen la confianza perdida y aumenten las ventas de TeraHash por segundo? Un ganar para los usuarios. Repito, la pregunta de la encuesta, las tres respuestas posibles son sí, no o ni idea. ¿Le parece que Mining City, su CEO Gregory Rowowski, debería buscar un proveedor de minería con mejor reputación que MineBest y Electric Bowl para que sus usuarios recuperen la confianza perdida y aumenten las ventas de TeraHash, un ganar para usuarios, para líderes como son los Chief Managers, los Majors y los Gobernadores? Si contestas por cualquier vía, tienes el derecho de pedirme que te envíe una copia digital de mi último libro sobre la guerra del Bitcoin ha comenzado. Los últimos episodios son el 16 de julio. ¿Qué pasa con el Bitcoin Bowl? Lo podrías ver para entender mejor la problemática. Los que quieran tomar el curso presencial en San José de Costa Rica de 60 horas cada curso, abierta la matrícula donde se dan las informaciones. El día 19 de julio, el 21 de julio, nueva herramienta para mineros de Bitcoin y para saber cómo está funcionando el robot. El día de ayer, caída a cero del pool de Bitcoin Bowl y el día de hoy, credibilidad del Bitcoin Bowl deteriorada. Que no te engañen, instrúyete, edúcate, lee libros como el libro del doctor José Manuel Torres, que ya ha perdido bastante vigencia porque fue escrito en el 2019, publicado, lo que significa que fue escrito en el 2018, de manera que con lo rápido que va la tecnología, este libro ya prácticamente ha caído en desactualización. Libros más actualizados puedes conseguir en World Catalog, en Internet, en cualquier librería y en este caso en Kinley Amazon podrías leer La guerra del Bitcoin ha comenzado. Si contestas la encuesta, te lo envío gratis y también será gratis para los que se matriculen en los cursos presenciales en San José de Costa Rica. Tengo 50 mil horas de estudios acumulados en universidades en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, de gran jerarquía como son Oxford University en Reino Unido, Georgia Tech en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos y en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en Elieza, en la Universidad del Zulia, en la Universidad Andrés Bello, en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica que llevo estudios de doctorado en historia empresarial. Aquí les dejo la página de Amazon de autor Rafa Vilagut, en la cual hay nueve libros digitales disponibles para jóvenes emprendedores y empresarios. Esta presentación refleja mi criterio y mi opinión en el día de hoy y no es ningún consejo de inversión. espero que pasen un día jueves espectacular, un día viernes increíble y un muy feliz fin de semana. Esperemos que cesen los temblores y terremotos en Costa Rica, las inundaciones, las quemas y que venga todo lo bueno, todo lo positivo, con gozo y con gloria para todos los usuarios del Bitcoin Ball, del Electric Cash y del Bitcoin de Ciudad Minera y que Dios ilumine al señor Gregory Rowowski para que él decida si va a seguir en alianza con MindBest y con Electric Ball o busque mejores opciones en otros países menos problemáticos que no sean ni China ni Caxajistán, sino que sean países más afines con América Latina y el hemisferio occidental como podría ser Islandia, los Estados Unidos o países incluso como Venezuela o Colombia. Muchas gracias por su amable atención. Si contestas la encuesta puedes comunicarte al 506-611-8665 o rafaelvilagud arroba gmail.com para reclamar tu copia de tu libro digital. Chau, chau. Chau.